Hola, mi nombre es Sofía Marroquín y esta vez les traigo un video super chévere, super bueno, super interesante y super cool y se trata sobre el Tech Week. El Tech Week es la semana en la que entramos al teatro, es una semana técnica, o mejor conocida como Hell Week. Es la semana donde empezamos a montar la obra, todo lo que se trata sobre el montaje de la obra dentro del teatro con las luces, la escenografía, el sonido, los actores, los bailes, las escenas, todo, absolutamente todo y aquí les traigo este video. Antes de seguir con el video, si ves esta hermosa camisa que tengo puesta es porque hoy es el Opening Night, mejor conocida como la noche de estreno. Hoy estrena Grease en el Teatro Nayancey del 12 al 15 de julio, 4 días, 5 funciones, así que si estás en la República de Panamá no te la pierdas, no te la puedes perder, no puedes dejar que te la cuenten. Ven y disfruta de esta super comedia musical que promete muchísimo, así que no te la pierdas. Vamos con el video. Jolie. Hola, saludan a la gente de YouTube. Hey, YouTubers, how you doing? Hola, saludan a María Paula. ¿Estoy loc? Sí, estoy toda sudada. Ya que aventamos... Ya nos llamaron al escenario. Ya nos llamaron al escenario. Así que... Allá vamos. Estamos aquí. Lindas y sudadas. Y terminamos. ¿Son las que horas? Son las 10. Hay un protocolo. ¡Hola! Son las... 10 y 2. 10 y 2, gracias. Son las 10 y 2. Es el primer día de ensayo. El primer día en el teatro y... Estamos muertas. Estamos muertas. Estamos muertas. Empezamos a las 6 de la tarde. Tranquilo, normal. Yo estoy... Todo el... Todo el ritmo lo tengo corrido. Estamos aquí... Por lo menos Mar, Carmen y yo estamos aquí desde las... Cuatro de la tarde. El cuero era a las 6. Es verdad. Bueno, sí. Bueno, pero es que... No fue bien llegando a las 4. Así que... Mañana será un nuevo día. Y mañana, pues... Llegaremos más temprano. Y será más largo el ensayo. Muy bien. Pero bueno. Né, pues... Vamos a probar. tikうん. Tontos. Tontos. Esas. Tontos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dale like, comenta, suscríbete y comparte con todos tus amigos, con todos tus familiares y con todas las personas a tu alrededor. Chau, nos vemos. Chau.